Ah, pero claro que sí mi compa, claro que sí los voy a ayudar con esas misiones Y vamos a empezar con una muy sencilla Y es que nos va a pedir que eliminemos a 10 secuaces de la sociedad Bueno, la casa de mi compa, el Peter Griffin, está bien blindada Así que vamos a eliminar 10 A mis secuaz Un secuaz más y con eso ya tenemos los 10 Y llevamos nuestra misión Empezando una partida vamos a tener que ir a esta ubicación Porque vamos al cuartel secreto de las tortugas, ninja El por qué estamos aquí es porque en esta zona podemos agarrar las armas que se encuentran en los maletines Y necesitamos 3 para conseguir una misión Bueno, en esto ya tenemos nuestra misión completada Bastante bien Hay otra misión que nos dice que tenemos que viajar al futuro despacio Eso simplemente nos dice que tenemos que jugar Estar vivos en una partida Y el chiste es que tenemos que estar con vida durante 5 minutos en el juego Después de esos 5 minutos ya tendremos nuestra misión completada Otra misión nos va a decir que tenemos que hacer daño en el aire Para eso con los bots saltamos y escopetazo Saltamos y escopetazo Y una vez que hagamos más de 100 de daño Vamos a tener nuestra misión completada Bastante bien Otra misión nos va a pedir que jugando Así como ahorita tenemos que llegar al top 25 Simplemente hay que esperar a que los jugadores se estén muriendo Y otra misión nos va a pedir la pizza Esta nos las ven de Splinter En la misma zona donde se encuentra Jonesy Ahí está Recogemos los 8 Ni siquiera nos los tenemos que comer Y con eso deberíamos tener nuestra misión completada Bastante bien Con nuestro queridísimo maestro Splinter Otra misión nos va a decir que visitemos 3 ubicaciones con nombre en una partida Y esta zona que tenemos aquí es bastante buena Ahí mira Completamos la misión de jugar durante 5 minutitos La ubicación que habíamos elegido está bastante bien Porque podemos visitar la plaza placentera Carretes clásicos y Villaviñedo Bastante rápido consiguiendo un vehículo en esta zona Ya solo tenemos que venir a los carretes clásicos Ahí está Conseguimos nuestra misión bastante bien Hay una misión la cual nos va a decir que tenemos que agacharnos, saltar, trepar, hacer de todo Y el chiste es hacer literalmente el paraguela así Y hay que hacerlo 200 veces Y después de 200 veces Vamos a ver que ahora sí Ya tenemos nuestra misión completada Bastante bien Y también ya llegamos a sobrevivir al que queden solo 25 Nos llevamos a otra misión Bastante bien Y después de haber completado esas misiones Pues ahora sí, oficialmente ya tenemos nuestro camuflaje El cual se ve bastante bueno Mira nada más ¡Qué delicioso! Nuestro guiño ninja Tenemos nuestro nuevo gesto La postura de Rafa La cual se ve increíble Y ahora sí Nuestro dirigible tortuga Ya podemos ahora sí equiparnos todo Porque ya terminamos todo lo que se puede sacar con el mutágeno Con eso ahora sí Tenemos todas las misiones terminadas de las tortugas ninja Vamos a equiparnos esto